Oh, sí, 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 definitivamente aquí. ¿Qué perra anduvimos buscando, pues? Oh, shit. Ah, la madre, José. Ey. Wow. Ah, shit. Me pierdo, me pierdo, me pierdo. Me pierdo en sus ojos. Ah, no. Wow. Estamos en una tienda, en una plaza aquí en Nomaja. Estamos buscando... ¡José! ¡Ah, la verga! Oh, shit. A ver. ¿Qué hay por aquí? Chale, son las retro, güey. Se pasan de lanza. ¿Por qué? ¿Por qué las retro, güey? Es que estas son las que compra tu tío de 60 años, güey. Acá están nomás. ¿Ahorita veo? Deja ver esta de acá. Oh, fuck you. ¿Cuánto cuesta? Esa está buena. Esa sí, mira. Ve, ve, checa la diferencia, güey. Son la misma. Pero te das cuenta cuál... Cuál es cuál. ¿Qué hay aquí? Puro Krasantan. 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 Oh, Paz Vizla. Pero ya tengo a Paz Vizla. Paz Vizla. Bueno, ya tengo en las manos a Obi-Wan. Eren, aquí está el de... La caricatura de... The Full Metal Alchemist. No había venido hasta la juguetería. Está... Está muy chingona, eh. Aquí hay figuras de Fortnite. Pura... Pura chapulina. Nada que yo quiera. A ver. Venía buscando de estas, pero mira. Son la misma y ya es la que tengo en la casa. Mande. Voy, voy, voy. Oh, madafuck. Los transexuales. Oye, no mames. A ver. Oye, está con madres, José. Tortugas. Repet Hero. Bueno, esto no me interesa. A ver. Figuras de T-Batman. No. Figuras. Figuras de T-Flash. Tampoco. Chale. Allá en México tenía todas esas. Tampoco. Oye. Tampoco. Aquí también cometen el error de poner muchas veces a Superman. a ver vamos a ver si hay algo de Halo Jazz Wars pues es una juguetería muy genial pero creo que también se va mucho a mayormente de 6 pulgadas aquí hay algunas retro todavía este que nadie lo quiere estamos buscando algo de Halo Jazz Wars bueno la exhibición de 1.18 parece ser solamente esta está genial pero no hay tanto que elegir de momento me he encontrado con con esa figura de Obi-Wan estoy viendo si hay algo más que pueda llevar ahí está drags pero no me late drags casi sale una visita de Rocket a ver si hay algo de vamos a ver si encuentro algo de Halo a ver vamos a verla acá de este lado está está muy bonita está muy variada la tienda estamos viendo si encontramos algo de Halo y Jazz Wars ahí hay una sección meramente de Star Wars vehículos macho entonces archivo vamos a ver este su precio está un poco más alzado y ven estas son 3.75 son de los Gundam Infinix ando buscando ese videojuego de Halo uy esa madre parece mande no 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 son esas esas las encuentro casi todas en estéticas bueno es una juguetería muy bien variada está muy bien detallada está bonita encontré a Obi-Wan nada más no se especializa muchísimo en 1.18 no hay problema lo que si me está tentando ya un poco es empezar a adquirir dinosaurios unos buenos dinosaurios vamos a quedar estamos buscando algo de Halo parece que no hay ya casi no veo figuras de Halo en los superes oh Voxilla y Gidora estas figuritas piratas que se han vuelto muy populares están bonitas pero no es no es ahora si que no es lo que vengo a buscar están estas de esa rara miren aquí todavía hay de League of Legends estos robin espantosos ahí están el Batwin pero no no me interesa el Batwin bueno no estuvo tan mal es es una muy muy buena juguetería no encontré gran cosa encontré a a Obi-Wan Kenobi no tenía Obi-Wan ahora la tengo y creo que me iré bien servido con el buen Kenobi está 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 muy freguona we desafortunadamente solo encontré esto está buenísima we más abajo hay unas figuras de azoka pero no es lo que estoy buscando estas pues desafortunadamente ya las tengo estoy viendo que estas de aquí pues son estilo retro así que no no me servirían digo son buenas las retro pero no es lo que yo colecciono actualmente no no vería necesario adquirirlas pero bueno Obi-Wan es Obi-Wan desafortunadamente aquí en el área de Fortnite no sigue la misma que nadie quiere bueno vamos a pausar vamos a pausar ahorita vamos a ver que rollo bueno vamos a echar pago nos da nuestro nuestro final feliz y no fuimos ah mira ahí está oh me deshacho tampoco no tiene cara de oh ahí está espero que haya algo chingón y decente parece parece de esas tiendas donde hay puro Funko Pop oh miren aquí no hay figuras pero puedes preordenarlas puedes preordenar mira wow yo creo yo creo puedo después preordenar alguna mira de estas son las que colecciono y me da me da la chance de ordenarlas yo pago esto y cuando ya estén ellos me avisan para que la venga levantar esta yo si la quiero pero va a ser después yo creo si les va a llegar ahorita casi todas las tiendas estaban vacías significa que pronto deben de estar deben de estar resultiendo si esos juegos de cartas esta figura me trae buenos recuerdos no esa me la trajo poncho de estados unidos bueno de aquí cuando fue a mexico me la llevo me la llevo de regalo junto con otra pero si hay preguntas o no 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 especial star wars we'll just yeah star wars yeah yeah hey we have more star wars section ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, yeah! We can pre-order those Those will come on the months So like this one is coming in May One a month? No, 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 no So if you pre-order it, it'll come in May So if you pay $5 or whatever, I can make it happen I think that was our only Star Wars section over there, I apologize Yeah, that's where they grabbed it from Fortnite Fortnite? V-Bucks are all across here Do you need a specific amount? Oh, Scallion $1.18 $3.75 $35? $3.75 $3.75 $3.75 $3.75 $3.75 $4.75 Phone number? No, it's 11 I don't know 11 of my same account Okay, okay Okay, pay you cash $3.75 $3.75 $3.75 $3.75 $4.75 Ya, ok. Me está preguntando las especificaciones de los que estoy buscando, pero luego que aquí no hay. This is telling you that once the receipt prints, that code is yours and yours alone. I can't do anything to help you if it doesn't work. If you lose it, if somebody steals it, it is your property. ¿Understand? Oh, yeah. Press the green button. The second part is just telling you that you asked for $8 in V-Bucks, is that correct? Correct, sí. Press the green again. $64.18. That man is not coming back for a $10. You understand how to check for these? I think they are going to get a exclusive. They're going to get a exclusive. Ok. $0.82 $0.20, $0.30, $0.35 Thanks Take a photo Oh, alright $0.20 Thanks Thanks, bro I want to get one of those Look at that Star Wars In Mexico Para comprar estas madres Me costaba un chingo Literalmente Para comprar uno de estos Me tardaba un mes Y aquí Me costó lo de dos horas de trabajo Tres Y con la otra Cuatro Está bien ¿Qué fue? Me parece el tepo Se va creando bien ahí el güey Lo que no digo Si no quieren No nos vamos a hacer Tampoco Y ¿Qué más? Lo que no encuentro en México Lo encuentro aquí ¿Cómo ves? Jeje Lo que no encuentro en México Lo que no encuentro en México Lo que no encuentro en México